El 90% de las cosas que hace, eso lo tengo clarísimo, pero yo entiendo que cuando hay una pandemia a nivel mundial, lo que tenemos que hacer todos es estar, o era en un principio, estar siguiendo a nuestro jefe, que es el presidente del gobierno. Dicho esto, un tribunal politizado, a mí me causa gracia, risa y pena en democracia, porque no es el objeto que tienen en democracia, creo, los tribunales. Ahora mismo se nos presenta un problema muy importante, y es un problema de más económico. Nunca me ha gustado que las libertades civiles estén cercenadas por nada, pero yo y muchas otras personas que probablemente hemos vivido de cerca, a través de familiares y de personas que estaban en los hospitales, cogiendo muertos día a día, día a día, y yo, que personalmente he visto cómo lloraban familiares míos, chico, había que hacer lo que hubiera que hacer. Creo que no es discurso político ahora mismo meterse en este charco que se ha metido un tribunal que no sé qué sirve y qué hace ahora mismo, no lo sé, nos ha metido a otros en otro problema. Si las instituciones en este país no sirven para solucionar problemas, que se termine con ellas, porque ya está bien. No creo que esto sea lugar... O sea, tenemos tantos problemas que ahora mismo discutir por si el estado de alarma, el estado de excepción que nos metan... De verdad, creo que intelectualmente yo me merezco algo más, me merezco algo más. Que me digan cómo vamos a salir de esta crisis económica, que me digan cómo narices vamos a salir de esta quinta hora en la que estamos, porque nosotros somos unos privilegiados, de verdad que somos unos privilegiados. Tendría que pasarse la gente por los hospitales a ver lo que está pasando ahora mismo. Yo con esto insisto que estoy en las...